Ya fue Ya fue Se ha vuelto nada nuestro contrincante Perdió Duró su guerra lo que un pedo en el aire fue Yo me banqué De mentidores Era pelo arrebato Traición De los que hoy se arrepienten Porque nada son Una vez más Voy con la verdad para adelante Vos lo sabés Porque de mi aguante no dudas en la Me siento bien Al observar que hoy pretendía arrimarse Quien se juzgó Quien se juzgó Hacerlo más en mi contra Soñándome tardedor Vos lo sabés Y para vos lo canto Quien se juzgó 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 Dura su guerra en lo que pego en el aire Vos lo sabés Y para vos lo canto ¿Quién sabes vos? Este es mi festejo de frente a mar Una vez más Hoy con la verdad para adelante Vos lo sabés Porque de que aguanten no dudas en lo ¡Ahora ve!